Estaba viendo un video de Luisito Comunica Donde compraba una muñeca que si les echabas agua Mostraran su verdadera forma Y pues pensé Joder puta hace cuanto no le echo agua a las matas Y al ver mis matas muertas decidí comprarme una muñeca de esas Señora por favor me vende esa muñeca Señora su puta madre Gracias Estaba bien emocionado porque su merced sabe que yo amo las muñecas Y pues por fin nos llego Y hasta pa el paquete como cualquier persona normal lo haría Mentiris Y pues acá la tenemos Tatiana Rodríguez Mendoza Uff Que rico Y abramos esta vaina comadre Huele a culo de rana Una falda inmunda Los tacones Que es esta mierda A ver vamos a ver que peluca me salió Es igual que mi hue puta cabello Le cogen los filtros Tu amor es un milagro que recorre mis sentidos Péndice mis mañanas y me alumbra los caminos Estas bien pendeja Venga pero no entiendo Me mandaron todo menos la blusita Como así entonces va a estar con las tetas al aire Yo vi que Luisito comunicarla al ambiente Yo también quiero lamerla Uy soy axila Bueno y se suponía que solo tenía que poner a hervir agua Echarlo en esta vaina Pero no se que paso Todo se salio de control Marica no se que verga esta pasando Pero esto como que se le esta abriendo un hueco aca Como que se esta derritiendo esta mierda Marica esta mierda se salio Te estalló esta mierda Creo que era con agua fria Comadre ya mas o menos me explicaron como era lo de la muñeca Entonces vamos a hacerlo pero en vivo comadre En esta cuenta ¿Le parece o no? ¿No le parece? Me vale verga Entonces espere cabo Deme unos 10 minuticos Y empezamos el en vivo Comadre hermosa Y se me había olvidado compartirle un tiktok Que hice con los dedurix Espero que le guste comadre Además si usa el audio Puede participar por un celular Y un aro de luz Entonces gana la persona mas creativa Y pues yo las cojo Entonces Hájale si quiere La quiero mucho No espere Dios mio No pastro ¿No? Si Eso es lo que No No Solo Dios No ¡Gracias!